DaVinci Resolve es uno de los programas estándar en la edición de color que generalmente es la última etapa de nuestro proyecto donde terminamos el proyecto y hacemos el export final y es precisamente en esta etapa final donde muestra algunas debilidades como por ejemplo no poder exportar archivos ProRes y tener un límite en el bitrate del audio bastante bajo sin embargo hay un plugin que se llama BookCoder o BowCoder que hace que desde DaVinci Resolve podamos puentear, podamos bypasear los límites que tiene DaVinci Resolve para la exportación pudiendo desde el mismo programa exportar por ejemplo archivos ProRes o archivos de video que tengan un audio con una codificación de mucha mayor calidad y todo esto como dije desde DaVinci Resolve no hay que hacer un export y salir otro programa ni hacer nada raro todo desde la misma pestaña de exportación que tenemos en el programa de DaVinci Resolve vamos a ver como utilizarlo bien, acá estamos en la página de BookCoder y vamos a venir a la pestaña de descargas y acá tenemos para descargar el instalador y luego el conector que va a depender de a qué aplicación se lo queramos agregar en mi caso como es DaVinci Resolve voy a descargar el instalador principal y el conector de DaVinci Resolve yo ya lo tengo acá en el escritorio lo primero que tenemos que hacer es darle doble clic al instalador e instalarlo yo ya lo tengo instalado así que no lo voy a hacer de vuelta y luego extraemos el contenido que hay dentro del zip que está acá y en el Redmi tenemos las instrucciones que nos van a decir cómo extraer el programa como ven tenemos que llevar esta carpeta de BookCoder a esta ubicación la voy a copiar la voy a poner acá para ir y vamos algo que les puede pasar que en mi caso sí pasó es que una vez que llego a la carpeta esta de soporte no estaba creada esta carpeta y como ven acá en el punto 2 que dice que si no está creada esta carpeta la creemos así que la creé y dentro de esa carpeta agregué la carpeta esta que venía con el conector y listo ya está una vez que hacemos eso podemos ir a nuestro programa y ya lo vamos a tener disponible para utilizarlo bien acá estamos en la pestaña de exportación de DaVinci Resolve y acá estoy con el proyecto del videoclip que me hizo dar cuenta que necesitaba algo adicional a las opciones que me daba DaVinci Resolve porque no podía solucionarlo solo con las opciones que tenía en este programa en mi caso era que en la codificación del audio lo máximo que nos permite DaVinci Resolve para el V-Trade del audio es 192 yo no puedo por ejemplo poner 312 lo máximo que me da es 192 lo cual te limita mucho la calidad de un audio especialmente para un videoclip donde precisamente tiene que sonar muy bien el audio pero también podemos ver que por ejemplo no tenemos la opción de exportar en ProRes y no tiene sentido desde acá exportar un DPX o un TIFF y luego desde el otro programa exportar un ProRes es un paso innecesario más que lo hace muy ineficiente en el proceso por eso en estas opciones cuando desplegamos la lista ven que al final ahora nos aparece la opción de Bowcoder y esto es lo bueno del plugin que podemos solucionarlo todo desde acá así que hacemos clic en Bowcoder y abajo de todo ven que aparece la opción de configurar Bowcoder hacemos clic y nos aparece el menú de Bowcoder en donde podemos elegir entre una serie de varios codecs entre los cuales está por ejemplo ProRes y también varios presets según el codec que elijamos y también podemos modificar otras opciones que van a afectar a la calidad final del video para que se den una idea tenemos 80 millones de opciones a modificar generalmente las opciones avanzadas no van a ser necesarias salvo casos muy pero muy específicos con estas opciones y principalmente con la primera y la última vamos a estar más que sobrados la última se refiere a el Constant Rate Factor que va a determinar la calidad del video cuanto más alto es nuestro número más liviano va a ser el archivo pero de menor calidad y cuanto más bajo es el número más pesado va a ser el archivo y obviamente más tiempo de procesamiento pero de mayor calidad y este el preset es el tiempo de procesamiento de cada frame y es lo mismo a más alta calidad más tiempo de procesamiento y a menor calidad menor tiempo de procesamiento y luego con el audio también podemos elegir entre una serie de varios codecs y podemos también modificar el bitrate a niveles mucho más altos que los que nos permitía DaVinci Resolve que solo llegaba hasta acá miren lo limitado que era que solo llegaba hasta acá cuando tenemos todas estas opciones más así que podemos elegir entre un montón de cosas y también elegir el contenedor si es AVI, Matroja, MP4 o QuickTime elegimos las opciones que nos convengan y le damos OK una vez que le damos OK ya después simplemente ponemos añadir a la cola de renderizado ven que nos aparece .voucoder y le damos renderizar y listo, el programa nos va a renderizar el archivo con una codificación puenteando a la codificación integrada en DaVinci Resolve y utilizando la codificación que tiene el plugin lo que nos da muchas opciones más eso fue todo por hoy, un video cortito pero fue justo una cosa que me llamó la atención que estaba utilizando para un proyecto y no sabía cómo solucionarlo hasta que me encontré con este plugin y realmente me brindó una alternativa muy pero muy útil espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad y si así fue, los invito a que se suscriban al canal para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video y así me ayudan a mí a llegar a más gente y cada vez a hacer videos de mejor calidad nos vemos en la próxima